Hola, hoy me encuentro en este lugar tan emblemático de la memoria histórica que está allí. Es un momento a la memoria histórica para presentar mi libro, mi lucha. Es un libro que en principio era para mi familia, mis hijos, mis nietos, mis amistades, pero mi nieto mayor me ha incitado a escribirlo porque dice que si no lo escribes tú ya, ya te lo cuidaron de más. Por lo tanto, yo, me ha costado decidirme, pero me he decidido hacerlo. Es un libro sencillo, una persona sencilla, honesta, según dice la gente que me conoce, noble. Yo he procurado trabajar siempre lo mejor posible. Yo he dedicado mi vida a la lucha política, sindical, social, cultural. Y ahora que estoy en su ciudad, que tengo más tiempo, me he puesto a ello. Y, bueno, no queda tiempo de dedicarme ni a escribir el libro, ni a mí personalmente. Pues ahora que me he puesto, pienso que os va a gustar, porque hablo de la problemática de la mujer, lo que nos cuesta a las mujeres, pues el trabajo, la sociedad en sí, porque es una sociedad machista, patriarcal, donde las mujeres tenemos que demostrar lo que sabemos hacer. Y nosotros sabemos hacerlo todos, o casi todos. Escribir, trabajar, estudiar, hacer política, dedicarnos a la familia, lo que se nos ponga por delante somos capaces de hacerlo. Por eso me he decidido hacer este libro con mucho cariño para todos vosotros, que es lo que vosotros. Gracias.